Música Retroceso para el Valencia que ve frenada en seco su mini racha de dos victorias seguidas en el nuevo Mirandilla donde hubo un ambientazo y donde el Cádiz demostró cómo se juega por evitar el descenso Barajas volvió a apostar por la defensa de tres centrales pero también optó por hacer rotaciones puede que demasiadas para un equipo que no logra ser estable probablemente el plan de juego del Pipo pasaba por no encajar quizás para intentar jugar con la necesidad y la desesperación del equipo rival que ante su gente y frente al rival directo tenía la obligación de sumar los tres puntos el partido fue bastante impredecible en parte por los errores de cada lado que permitieron los goles el resultado final de 2 a 1 para el Cádiz pudo ser fácilmente un 2 a 2 pero también un 3 a 1 las rotaciones se notaron muy rápido en el Valencia y no solo por los nombres a excepción de Diacaví que cuajó una buena actuación pese a los pitos constantes del nuevo Mirandilla el resto de la línea defensiva se vio imprecisa, superada y muy nerviosa y peor porque todas esas falencias que al final explican muy bien por qué el Valencia está donde está aparecieron de forma determinante en eso que muchos llaman minutos críticos de los partidos cuando más duele fallar y sobre todo encajar o sea al final del primer tiempo y al comienzo del segundo eso sí, el primer gol del Cádiz pudo llegar mucho antes ya Diacaví se había tenido que estirar para apenas desviar pero lo justo un balón que se colaba luego de una salida en falso de Mamasasvili que por poco aprovechaba escalante una jugada que por cierto se inició de un saque de banda lo cual no es un detalle menor porque cuando ocurría el minuto 39 otro saque de banda del Cádiz de Luis Hernández terminaba siendo letal el jugador del Cádiz encontraba a un bastante activo sobrino que le ganaba la posición a Fulquier para peinar y que justamente escalante llegara a rematar luego de burlar las marcas de Nico sobre todo y de Lato el descanso no le sirvió para nada el Valencia y tampoco hizo que el Cádiz perdiera el foco pues apenas en el segundo minuto de la reanudación es decir, en el minuto 46 llegaba el segundo gol local de Sergi Guardiola tras una gran jugada del Pacha Espino quien luego de superar a Comer y Fulquier más que centrar habilitaba a Guardiola que llegaba a empujarla ganándole con mucha claridad al central turco Scheng Lino aprovechaba un grave error de Ledesma a quien se le iba a largo un control cuando un compañero Luis Hernández tocaba con él atrás el pase no fue malo ni comprometedor sin embargo Ledesma hizo un mal contacto que Lino aprovechó para con gran calidad eludir el intento de recuperación del portero con una picadita para acto seguido definir cruzando todo lo justo todo lo que necesitaba el balón para poder entrar el Valencia entonces cogió vida y los vientos del partido cambiaron como ante el Valladolid entraron los chavales Diego López y Javi Guerra también Castillejo de gris partido y Thierry que volvía de lesión y también Cavani que realmente no recibió ningún balón franco a la desesperada sin muchas ideas pero sí colgando balones y tratando de presionar cuando la perdía el Valencia lograba encerrar al Cádiz que también lo buscó sobre todo a la contra pero también con algún remate por ejemplo de Bongonda que Mamás Vili lograba tapar bastante bien Ledesma se vestía de héroe luego de su error para evitar que el canterano Diego López pusiera las tablas de cabeza el manotazo del portero de hecho se desvió desvió el balón al poste antes de salir al córner sin embargo no hubo manera de vencer la resistencia del Cádiz que hasta pudo anotar el tercero cuando el Valencia iba a todo o nada pero el gol era anulado por un claro fuera de juego una gran victoria para el Cádiz trabajada y con mucho esfuerzo para superar a los valencianistas en la tabla en otro capítulo otra jornada de este drama que se llama pelea por no descender el Valencia acusa el golpe pierde algo de impulso tras los últimos seis puntos sumados y convierte la visita del próximo miércoles del Villarreal a Mestalla en un nuevo partido que deben ganar sí o sí en una nueva final para toda la información del fútbol español no duden en seguirnos en un nuevo partido chiste desde la abone